Nela, que quiero más que a mi vida. ¿Quiereme tú o me muero? Dime. ¿Cómo me ves? Te veo sin tacha alguna ni sombra de fealdad. El positivismo de Auguste Comte representa el triunfo de la realidad sobre la imaginación. La metafísica queda obsoleta en favor de la experimentación que solo nuestros sentidos nos pueden ofrecer. Cualquier indicio de idealismo, por tanto, es destruido ante el aplastante peso de los hechos. Su filosofía ha sido desechada por el público popular a causa de ese realismo que se antoja frío y pesimista, en comparación a las alegres historias que ofrece el cine de Hollywood. El positivismo parece perder batalla contra la positividad. No obstante, cabe preguntarse si esta antítesis es adecuada. En Marianela, de Benito Pérdiga II, observamos cumplida la premisa del positivismo comteano. Los ideales, incluidos los del amor más verdadero, palidecen ante la verdad más rígida. Sin embargo, esta ruptura de pensamiento, pese a lo dolorosa que parezca ser, puede conducirnos a una adecuada concepción del mundo. Si bien la obra pertenece a las novelas de tesis del escritor canario, constituye, entre sus más de cien obras literarias, uno de sus textos con mayor carga sentimental. Menéndez Pelayo dijo que era el edilio trágico de una mendiga y un ciego. Menos original quizá que otras cosas de Pérez Galdós, pero más poético y delicado. Este hecho deja de perecernos singular cuando atendemos a las circunstancias personales que propiciaron su trama. Galdós, de personalidad tímida y mujeriega a partes iguales, plasmó en más de una ocasión su vida amorosa en sus obras. Los vínculos de su vida le sirvieron para dar forma a la dimensión ética y pedagógica de sus novelas. Es importante resaltar esta capacidad para trasladar sus experiencias a lo literario. Pues, como destaca Julián Marías en su libro La educación sentimental, la mayor parte de las relaciones entre personas se viven imaginativamente, se comprenden sin haberlas experimentado. Son ellas las que dilatan increíblemente la vida, más allá de los contenidos reales, forzosamente limitados. Estas vivencias virtuales son el ensayo de la vida compleja, rica y civilizada, y sobre todo el cultivo de la intimidad. Una vez establecida la importancia amorosa en el relato galdusiano, conviene describir el eje central de la novela, la relación entre la pobre Marianela y el señorito Pablo. Relación que, como veremos, posee un fuerte componente idealista. Yo también debo estar ciega como tú. A mí que tengo ojos, también me parece que sale el sol cuando te veo, y que todo es de noche cuando nos separamos. La felicidad de Pablo proviene de que, a causa de su ceguera, otorga a Marianela, su lazarillo, una belleza inconmensurable, a pesar de su incapacidad física para delimitar lo que es la misma belleza. La dicha de los jóvenes durará hasta que la mano del doctor Teodoro Golfín consiga atraer la vista a sus ojos, y contemple con repulsión la fealdad que en realidad posee en ella. Con todo el dolor que produce este desenlace, se demuestra la premisa expuesta al principio. La realidad prevalece sobre la imaginación. Pero, para avanzar del ideal, del abstracto e irracional, a la realidad, ha debido iniciarse un proceso constituido por tres estados que van desde lo teológico a lo tangible. En Marianela, este progreso estará representado por los tres personajes centrales de la novela. Nela, Pablo y Teodoro. Haciendo un ejercicio de onomástica, encontramos un marcado simbolismo en los nombres de todos los integrantes de la novela. Centrándonos en Marianela, apreciamos que posee una variedad de nombres distintos, ya sea Nela, Nelilla o Marianela, entre otros. No obstante, su nombre real es desconocido. Esta incertidumbre, unida al temor de que su amado pueda observarla como en realidad es, representa el apego de Marianela por permanecer anclada en la superstición y el engaño, desdeñando la realidad. El simbolismo de su nombre real, no revelado hasta el final del relato, contribuye a posicionar a Marianela en lo teológico o mundo de los mitos. Este primer estado es el único en el que Nela puede ser feliz, dado que es donde el romance con su amo se vuelve posible. En este contexto, se dice de la muchacha. Los negros ojuelos de Nela brillaban de contento, y su cara de abecilla graciosa y vivaracha multiplicaba sus medios de expresión, moviéndose sin cesar. Mirándola, se creía ver un relámpago de reflejos temblorosos, como los que produce la luz sobre la superficie del agua. Aquella débil criatura, en la cual parecía que el alma estaba como prensada y constreñida dentro de un cuerpo miserable, se ensanchaba. Se crecía maravillosamente al hallarse sola con su amo y amigo. Junto a él tenía espontaneidad, agudeza, sensibilidad, gracia, tonosura, fantasía. Al separarse, creeríase que se cerraban sobre ella las negras puertas de una prisión. Entre el mito y la realidad, se halló un estado intermedio representado por Pablo. En él, Galdós reunió las premisas del idealismo platónico. Salió de su casa un joven, estatua del más excelso barro humano, suave, derecho, con la cabeza inmóvil, los ojos clavados y fijos en sus órbitas, como lentes expuestos en un muestrario. Su cara parecía de marfil, contorneada con exquisita figura. Mas teniendo su tez la suavidad de la de una doncella, era varonil en gran manera. Y no había en sus facciones parte alguna ni rasgo que no tuviese aquella perfección soberana con que fue expresado, hace miles de años, el pensamiento helénico. Con todo, Pablo no deja de ser frágil, pues, a este conjunto de formas bellas, le falta la capacidad para contemplar la belleza. Del mundo tan solo puede obtener ciertas interpretaciones. Sus estímulos provenían, en amplia medida, del limitado conocimiento de Nela, atrapada en la superstición a causa del abandono en el que se encuentra sometida. Sus ideas sobre el mundo parten de la razón, pero no pueden llegar a la verdad. Y con el apego de Marianela a lo irracional, y la limitación de Pablo al ideal, surge una de las muestras de amor más destacadas de la obra de Galdós. Pero Galdós debía llevar a sus personajes un paso más allá para que la realidad culminara su fatal victoria. El tercero de los estados surge cuando el doctor Teodoro Golfín hace acto de presencia, trayendo consigo la ciencia que otorgará a Pablo la razón. El ciego consigue apreciar las formas, y la imaginación deja de tener sentido para él. La operación quirúrgica que el doctor realiza a Pablo es un éxito. Marianela, temiendo que Pablo descubra cómo es realmente, decide evitar el juicio de razón que pudiera hacer con ella. De esta manera se niega a conocer la realidad, dado que su función en el mundo no va más allá del ideal imaginario. La única vía posible que contempla es la muerte. Mujer, has hecho bien en dejar este mundo. Estas son las últimas palabras que le dedica Teodoro a Marianela. Con esto, se constituye la ley comptiana de los tres estados de la inteligencia humana. Pero, ¿sería un error entender la figura de Teodoro Golfín como causa del fin del romance y la muerte de Marianela? Golfín, de origen igual de humilde que ella, simboliza a la persona que ha sido capaz de avanzar desde el estado de la imaginación al de la verdad. Es el único personaje, además de Pablo mientras es ciego, que puede encontrar las cualidades que hacen a Marianela a persona. Sus conocimientos basados en la ciencia otorgaron a Pablo la posibilidad de pasar al tercer estado. Su fracaso al intentar ilustrar a Marianela se debe a que, por su estatus social, nunca se le otorgaron las herramientas necesarias para el raciocinio. Es en este punto en el que la novela de Galdós ejerce un fuerte trasfondo crítico. Y es que el abandono infantil y la falta de educación era un problema muy relevante en el siglo XIX. La estadística de instrucción primaria entre los años 1865 y 1870 era desolador. Este panorama atrajo consigo una oleada de artículos que ponían el foco de atención en conseguir una mejora de calidad de vida para los niños desfavorecidos, siendo Galdós un representante de esta corriente en el plano literario. De toda su obra, Marianela fue el personaje que más quiso Galdós. En una adaptación escénica que tuvo la novela en 1912, el novelista, anciano y conceguera, se echó a llorar al escuchar la maravillosa interpretación que Margarita Sirjo hizo del personaje. Galdós tendió en brazos a la actriz, llamándola Nela. No queriendo que la situación de la pobre huérfana se volviera a ver en otros desamparados, Galdós propuso que, a través de la educación, la gente pudiera evitar el daño que ejerciera la ignorancia. Un duro golpe con la realidad puede resultarnos funesto, como le ocurrió a Marianela, pero también puede traer alegrías al mundo, como hizo Teodoro Golfín con la vista de Pablo. Y no, no debemos tomar a la ligera esta enseñanza por el hecho de estar hablando de una novela publicada hace más de 130 años, pues su problemática está lejos de terminar. Twitter, Instagram, Facebook. Vivimos constantemente estimulados por ideales de belleza que nos ciegan de la misma manera que lo estaba Pablo. Poco a poco, el culto que la sociedad del siglo XXI tiene en torno a la cosificación del cuerpo, constituye un factor clave en el aumento de la depresión, posicionada como una de las principales causas de discapacidad en el mundo. La enseñanza de Marianela nunca fue tan necesaria como lo es en estos momentos, ya que si de verdad queremos evitar el sufrimiento que los cánones de belleza están provocando en la sociedad, es preciso que superemos este plano de irrealidad en el que estamos sometidos, para obtener el raciocinio que nos permitirá evitar tanto dolor. Así concluyó Galdó su novela. Volvamos los ojos hacia ese otro lado, busquemos a otro ser, rebusquémosle, porque es tan chico que apenas se ve. Es un insecto imperceptible, más pequeño sobre la faz del mundo que el filoxera en la breve extensión de la viña. Al fin le vemos, allí está, pequeño, mezquino, atomístico, pero tiene aliento si logrará ser grande. Hoy vi su historia, que es de las más interesantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!